Tu mirada me trata, en la noche me llama Tu cuerpo me quema, en mis sueños te llevo Bella y tan sensual, te deseo sin parar Tú y yo la oscuridad, pasión sin final Ella me quiere, yo lo sé Su fuego me enloquece, vamos hasta el amanecer Baila nena, baila, tu movimiento me tienta Como una llama, quiero perderme en tu alma Somos dos almas iguales, en un juego de amor Sin límites ni señales, nos dejamos llevar sin temor Tu beso es un veneno que me hace arder No hay duda nena, tú me haces enloquecer Ella me quiere, yo lo sé Su fuego me enloquece, vamos hasta el amanecer Ella y tan sensual, te deseo sin parar Tú y yo la oscuridad, pasión sin final Ella me quiere Solo sé bien, solo sé bien, su fuego me enloquece Vamos hasta el amanecer, baila nena, baila Tu movimiento me tienta como una llama Quiero perderme en tu alma Tu movimiento me tienta como una llama Quiero perderme en tu alma Somos dos almas iguales, en un juego de amor Sin límites ni señales, nos dejamos llevar sin temor Tu beso es un veneno que me hace arder No hay duda nena, tú me haces enloquecer Ay, ella me quiere, yo lo sé Su fuego me enloquece, vamos hasta el amanecer Son baila nena, baila Tu movimiento me tienta como una llama Quiero perderme en tu alma Quiero perderme en tu alma Somos dos almas iguales, en un juego de amor Sin límites ni señales, nos dejamos llevar sin temor